No resulta lógico que las personas que estábamos ya en puertas de irnos en la Junta del 9 de diciembre, como ya se anunció desde el día 28 de marzo cuando entré el presidente, que con la Junta General se completaría la renovación del Consejo, pues no resulta lógico que esas decisiones gruesas y que van a tener un espíritu de permanencia en el tiempo, que las tomemos los que ya nos íbamos a ir a la vuelta de diez días. Y por lógica y coherencia hemos decidido anticipar esa situación y entonces en un consejo que se ha convocado para mañana, porque no podemos dimitir si no hay inmediatamente un nombramiento por constación, porque el consejo se quedaría con menos de siete miembros, que es el mínimo, pues mañana dimitiremos tanto ante nuestro Sancho Espino como el vicepresidente y yo mismo, y entrarán por constación otros cuatro nuevos miembros al consejo, porque se cubriría la plaza de Sebastián a la banda que no se había cubierto. Y ese nuevo consejo, como es lógico, que era el que iba a salir de la Junta General con alguna otra incorporación, sea el que tome las decisiones que sean necesarias para el bien del Betis y revertir la situación deportiva por la que se está pasando. ¿Quién se queda de presidente? Pues eso lo decida el consejo que se forme mañana. ¿Se puede quedar Estepa con el resto de consejeros mandando hasta la Junta? ¿Es una posibilidad? El lógico es que en un consejo se nombre presidente, vicepresidente y secretario porque son preceptivos. Estepa estará en el consejo o no estará, pero que hay que nombrar un presidente y un vicepresidente. Y se nombrarán mañana, lógicamente. ¿Lo encontraría ya Ollero para tomar esta decisión del entrenador? Eso lo está diciendo usted. No, lo pregunto. No, el nuevo consejo será el que tome las decisiones. Yo no conozco a todos los miembros del nuevo consejo, se lo puedo asegurar. Pero esta noche habrán discutido sobre la permanencia del entrenador, supongo, con los secretarios técnicos y de la selección deportiva. Esta noche hemos escuchado a la Secretaría Técnica, como no puede ser de otra forma, dada la situación del club y la decisión que hemos tomado es la que estamos transmitiendo. ¿Ha habido contacto ya con entrenadores? Yo no sé si la Secretaría Técnica ha tenido ya contacto o no con entrenadores, pero me imagino que cuando el equipo no va bien, en este momento, cuando se perdió con la posferradina, cuando se perdió con el Leganés, se tendrían contactos. Yo no sé los contactos que han estado teniendo porque no ha hecho falta preguntarle expresamente por entrenadores en ningún momento. Y en vista de esta situación insostenible, ¿qué les ha contado la Secretaría Técnica? ¿Cuál es su opinión? Bueno, pues nos ha contado su opinión y estamos allí los consejeros que vamos a salir y los que se quedan y en base a eso supongo que mañana volverán a hablar con el nuevo consejo y tomarán la decisión que quedan oportunas. ¿Nos preguntas? ¿Por qué esta decisión hoy? Bueno, pues porque hay que tomar decisiones urgentes, hay que ratificar o destituir, hay que nombrar o no nombrar y el tiempo juega en contra y como entendemos que no vamos a hipotecar a los que entran con una decisión que la van a sufrir o a gozar, Dios quiera que sea a gozar, ellos pues más pronto que tarde se ha tomado esa decisión. ¿Cómo calificaría su presidencia? Ya que mañana va a... Complicada, muy complicada. ¿Se ha arrepentido alguna vez de haber accedido al cargo? Ser presidente del Betis es un honor, aunque una gran responsabilidad y no se puede uno arrepentir. ¿Usted, algún entrenador más cercano a la próxima del Betis, a Cepernel, a Baste, a alguien de la casa como medido? Bueno, si el nuevo consejo decide destituir al que hay, que hoy por hoy sigue siendo el entrenador de Real Betis Balompié, pues ellos decidirán a quién traen. Que además no siempre se trae al que uno quiere, porque después están muchas circunstancias y no olviden ustedes que tenemos una situación económica complicada. Estamos en segunda, los ingresos no son los de la primera división y hay entrenadores a los que a lo mejor, a pesar de que lo pudiesen querer, si deciden destituir a nuestro entrenador, pues que no se llega. ¿Usted cómo... ¿Cuántos informes de la Secretaría Técnica han sido negativos en torno a Velázquez? En la Secretaría Técnica no se ha pedido un informe de Velázquez, se ha pedido opinión de la situación y cuáles podrían ser las soluciones. Pero no hemos pedido un informe de Velázquez porque ya sabemos quién es nuestro entrenador y nos tienen que decir sus características, sus cualidades y sus posibles defectos. ¿Usted, como bético y todavía presidente, ve difícil la vuelta de Meli? Bueno, eso dependerá primero de que decida el nuevo consejo, recibida al entrenador que tiene el Real Betis ahora mismo y después que Pepe Mel quisiese venir, que pueda venir y que el Betis pueda pagar el caché de Pepe Mel. Pepe Mel es un entrenador de primera división, el Betis es un equipo de segunda división, desgraciadamente.